México es perreo, México es perreo, México es perreo. ¿Dónde están los que quieren mellaqueo? ¿Dónde están los pellacos? Arriba, pa' abajo. La ni que tú quieres. y y y y y y Cámara papi, sácate las manos de ahí y mejor ponte a sacar los prohibidos. Cámara papi, sácate las manos de ahí y mejor ponte a sacar los prohibidos. Cámara papi, sácate las manos de ahí y mejor ponte a sacar los prohibidos. Cámara papi, sácate las manos de ahí y mejor ponte a sacar los prohibidos. Cámara papi, sácate las manos de ahí y mejor ponte a sacar los prohibidos. Cámara papi, sácate las manos de ahí y mejor ponte a sacar los prohibidos. Cámara papi, sácate las manos de ahí y mejor ponte a sacar los prohibidos.